¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Un centavo para este pobre! ¡Deme un centavo! ¡Bah! ¡Ah! ¡Mi socio Jacobo Marley murió hace siete años! ¡Fue muy listo! ¡Lobó a las viudas y estafó a los pobres! ¡Me dejó suficiente dinero para pagar su monumento! ¡Ja! ¡Y lo sepulté en el mar! ¡Ja! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenos días, señor Scrooge! ¡Cratchit! ¿Qué haces con ese trozo de carbón? ¡Solo intentaba descongelar la tinta, señor! ¡Muah! ¡Tomaste uno la semana pasada! ¡Anda, sigue con tu trabajo, Cratchit! A propósito, señor Scrooge, mañana es Navidad y quería saber si podía trabajar nada más de mediodía. ¡Mmm! ¡Navidad, eh! ¿Bien? ¡Eh! ¡Supongo que sí! ¡Pero solo te pagaré mediodía! ¡Vamos a ver! ¿Te pago dos chelines diarios? ¡Dos chelines y un peníquel, señor! ¡Ah, sí! ¡Te aumenté el sueldo hace tres años! ¡Sí, señor! ¡Cuándo empecé a lavar su ruta! ¡Muy bien, Cratchit! ¡Trabaja mientras reviso mis libros! ¡Ya recuerdo! ¡Y aquí hay más camisas para lavar! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Je, je, je! ¡Eh! ¡Veamos! ¡Cincuenta libras y diez chelines de Maggio! ¡Más ochenta por ciento de interés! ¡Compuesto diario! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dinero! ¡Dinero!